Estamos al aire, Nicolás González. Buenos días para todos. Nuevamente, en el día de hoy tendremos otro capítulo más de la memoria histórica aún no contada, el conflicto armado colombiano. Por esa razón, vamos a iniciar escuchando nuestro himno nacional. Bueno, entonces... ¿Qué se nos hizo? ¿El violismo nacional lo tenía listo aquí? No, puede ser... ¿Cómo se llama el programa de hoy? El programa de hoy va a tratar sobre qué fue el M-19. Vamos a conocer la historia de este grupo terrorista y todos sus eventos e introducciones. Gracias. 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 ¡Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Luego se presenta una situación complejísima porque por ejemplo este que está al lado izquierdo de Jaime Bateman a la derecha de la foto es el que llamaban el turco Fayad Delgado y el otro era Iván Marín Ospina. Iván Marín Ospina ya era mayor que ellos. Iván Marín Ospina que es el papá del actual alcalde de Cali era en ese momento un miembro muy activo del partido comunista en Pereira y el Valle del Cauca y él estuvo haciendo muchos contactos con chispas para integrarlo a la guerrilla de las Farc. Ese fue el primer intento. Pero entran estos jóvenes, estos tres, Pizarro, Corrijo, Bateman, Fayad y Ospina en abierta discusión con las Farc porque las Farc les exigían que la guerra fuera menos urbana y más al monte y estos querían hacerla más mixta. Y por eso son expulsados de la Farc y del Partido Comunista y se reúnen con un señor que era bastante resentido, un médico que había participado en la campaña del general Rojas Pinilla para la presidencia, pero que tenía una ideología completamente izquierdista. Había militado en el Moec, había intentado formar varias guerrillas. Me refiero a Carlos Toledo Plata, un santandereano. Y con él y otros delincuentes forman lo que se llamó la cúpula del M-19. ¿Y por qué lo llaman M-19? Porque se les ocurre utilizar como coyuntura el descalado robo que le hicieron al general Rojas Pinilla las élites liberales y conservadoras en las elecciones de 1970 con el fin de que se mantuviera vigente el Frente Nacional que habían acordado los liberales y conservadores. Si reconocían el triunfo de Rojas se rompía ese pacto y supuestamente se regresaba a la guerra entre liberales y conservadores, lo cual no era cierto porque como lo vimos ayer fugazmente y lo veremos más adelante, el plan Lazo acabó con todas esas guerrillas liberales y conservadoras, lo que ya no era posible que ocurriera. Sin embargo, las élites, me refiero a la Casa Pastrana, la Casa Ospina, la Casa Gómez, la Casa Lleras Camargo, la Casa Lleras Trepo, la Casa Turbay, estaban muy interesados en pelechar del poder porque es que la nómina y el presupuesto son muy apetitosos. Entonces tenían que buscar de alguna forma que no ganara el general Rojas Pinilla. Además, porque ya lo hemos visto, el propósito inicial del Frente Nacional fue evitar que los militares regresaran al poder y sabían que si regresaba Rojas, el ejército nacional y las fuerzas militares en general adquirían preponderancia en el manejo de la situación del país. Entonces, esto lo aprovecharon estos sujetos y tomaron esa fecha del 19 de abril como un referente, pero desde el principio el general Rojas, igual que ocurrió con Perón en la Argentina, fue muy claro en decir que no tenía nada que ver. Y a ese grupo se integraron disidentes del ELN, del EPL, del MOEC, de otros grupos pequeños que se han intentado formar y que aunque subsistían en áreas rurales, no tenían fuerza o en áreas urbanas y formaron, como lo decía Jaime Bate Mancayón, un sancocho nacional de revolución que incluía sindicalistas, estudiantes, docentes, sindicatos agrarios, sindicatos de trabajadores urbanos. Pero, en conclusión, todos los grupos terroristas participaron en la creación del M-19. Mi coronel, ¿en qué forma, porque es bastante extraño, este grupo llegó a relacionarse con el dictador africano Muammar Gaddafi? Sí. Pues es que este punto sí que es interesante, coronel González. Pues resulta que, recordemos que en los años 70, finales de los 60, pues fue cuando Gaddafi toma el poder en Libia. Y Libia, pues es un país muy rico y en ese momento estaba más o menos próspero porque el rey Idris, que era del lado de los occidentales, había comenzado a desarrollar la industria petrolera. Y además de eso tenía buen comercio del petróleo libido. Y Libia, pues era un país que no tenía pobreza. Pero apareció este personaje, que lo estamos viendo en pantalla, apareció en el escenario político internacional como el líder nacionalista que quería tomar el control de todo el mundo árabe. Recordemos que eso ya lo había iniciado el presidente Gad Abel Nazar de Egipto y eso venía avanzando muy bien al punto de que hubo un intento de crear una república árabe unida que los abarcara a todos y existieron en un tiempo. Sobre todo Siria y Egipto hicieron una alianza y las guerras contra Israel participaron muy, muy cercanos. Entonces este señor Gaddafi, aprovechando el poder del petróleo y una mentalidad bien extraña que tenía, porque él había estudiado en Londres para ser oficial del ejército libio y se graduó como subteniente del ejército libio. Pero por su origen muy humilde, tenía una orientación marxista. Entonces le dio por crear un grupo político con unos oficiales y con quien le dieron el golpe de Estado, ya era coronel en ese momento, contra el rey Idris que tenía una orientación, una mixtura rara de Islam y de comunismo e inclusive escribió un libro que se llama El Libro Verde, que es interesante leerlo porque esa combinación es bien extraña, tiene algunas dicotomías, pero esa era. Entonces le dio por primero apoyar la causa palestina y el M-19 inicialmente dentro de sus teorías tuvo en una plataforma que tenía como 18 puntos el antisionismo. O sea, el M-19 era contrario al Estado de Israel, que en ese momento todavía no estaba tan consolidado como ahora, llevaba 20, 22 años de vida el Estado de Israel. Y este señor Gaddafi lo que hizo fue traer terroristas de todo el mundo a entrenarlos en Líbano. Líbano siempre ha sido un país que ha sido utilizado por los yihadistas y por toda la violencia en el Medio Oriente. Y ha tenido muchas dificultades, como lo veíamos anoche en la videoconferencia de la situación interna del Medio Oriente. Y entonces allí en el Valle de Beca organizaron unos campamentos terroristas de entrenamiento de guerrilleros y fue gente de las FARC, del ELN, de Sendero Luminoso del Perú, del EMRT, del M-19 de Colombia, de los santinistas del Caragua, del farabundo Martí de El Salvador. Y recibieron entrenamiento, sobre todo en el empleo de explosivos, en secuestros, en técnicas de negociación de secuestros y en la unificación de las guerrillas comunistas alrededor de los ideales de la unificación árabe. Y detrás de eso estaba el régimen soviético con la ideologización de los grupos y con la intención de quitarle posicionamiento a Estados Unidos en el mundo. Y el país que coordinaba todo eso por medio de la ETA de España y lo coordinaba desde Latinoamérica era la dictadura cubana, como ha sido siempre su relación con todos los grupos terroristas. Entonces, de esa forma fue que el M-19 tuvo contactos con Omar Gaddafi. Muchas gracias, mi coronel. Han sido nombrados algunos, pero quisiéramos saber quiénes fueron los cabecillas de esa organización criminal del M-19. Pues tenemos en esta lámina que estamos viendo en la pantalla el título del gran robo de las armas del M-19 al ejército y ahí es cuando se destapan esos cabecillas. Porque antes el M-19, como sabemos, apareció en público con unos mensajes de que ya viene la cura contra los parásitos, que ya casi le va a llegar una solución a la salud de Colombia, que ya estamos transformando el mundo, etc. Pero no se sabía quiénes eran y habían hecho unas apariciones espectaculares como el robo de la espada de Simón Bolívar en la casa de Bolívar. Ya habían comenzado a asaltar vehículos que distribuían leche, pollo, lácteos y otros elementos de perecederos, víveres en los barrios y lo asaltaban, lo robaban y lo regalaban a la gente. También habían hecho algunas acciones urbanas como secuestros y siempre aparecían encapuchados. Pero aquí con el gran robo de las armas, que es otro tema que tenemos que recordarle al país y al mundo en un programa especial. En el Cantón Norte había un depósito donde había un montón de armas, casi todas inutilizadas o decomisadas a grupos terroristas. Y eso quedaba cerca de la calle 106, ese depósito. Infiltraron el cuartel con soldados, personas que entraron a prestar el servicio e hicieron un análisis bien calculado y desde una casa cercana hicieron un túnel por el cual robaron las armas. Entonces vino la acción de las fuerzas militares del ejército y de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal y rápidamente no solo se recuperaron esas armas, sino que se les quitaron otras y se desmascaró la organización y se supo quién eran los cabecillas. Entonces ahí ya se determinó con claridad que estaba el señor Carlos Toledo Plata, que era en ese momento el principal jefe, era como el dirigente político, que estaba Bátema, que estaba Bayal, que estaba Ospina y Antonio Navarro. Carlos Pizarro en ese momento no brillaba porque él era de base, era un guerrillero intermédico, pero esa fue la primera gran acción en la que se supo del nombre. Aunque ya la inteligencia militar sabía algo de ellos y los medios lo publicaban, realmente fue a partir de esa operación que se supo quiénes eran la cúpula de este grupo criminal. Entonces mi coronel, después de esa fuerza periodística que le dieron con sus anuncios fantásticos y extraños y un poco inquietantes para llamar la atención, entonces la completaron con el robo de las armas, pero adicionalmente después entraron en un proceso ya bastante agresivo cuando tuvieron la osadía del del asalto a la embajada dominicana. Sí, 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 mi coronel. Aquí esta foto tiene algunos cabecillas, la hemos colocado intencionalmente antes de hablar de la República Dominicana, pero esta foto ya es en los años 86, 85, 86 en el monte y ahí están varios de ellos, está Pizarro, un tipo, como se nota en la foto, es que es evidencia, era bastante pantallero, publicitario, ecocéntrico y los medios de comunicación se encargaron de ayudarle a eso que se está mencionando de la publicidad. Y vemos también a Yaboti Patiñor Maza, vemos a, vamos a ver aquí con el puntero si identificamos algunos para que los oyentes y los que están viendo lo identifiquen. Entonces este es Pizarro, lo ven, era figuroncito, era, se creía un Che Guevara con su bohina, su huarva. Aquí vemos a Yaboti Patiñor de rodillas, de acuclillado. Aquí está Álvaro Fayad de Delgado, el turco Fayad como lo llamaban, está Antonio Navarro Wolf. Aquí detrás está Vera Grave y está Israel Santa María, que era uno de los, fue miembro de las FARC y también fue de los fundadores del M-19 y de los terroristas más connotados de esa agrupación, quien tenía un prontuario criminal bastante amplio, tanto en las FARC como en el M-19. Esta señora Vera Grave, pues era de origen alemán, tenía contactos con los comunistas alemanes y le sirvió muchísimo a este grupo para las relaciones internacionales y para la difusión, porque pues era una persona que además tenía buen nivel académico y tuvo mucha incidencia en el reclutamiento de estudiantes en las universidades. Pero hablando un poco de la embajada americana, de la embajada dominicana y la ayuda que se me hizo, que la tenía de la embajada dominicana, tenemos que el M-19 tuvo una característica que fue la espectacularidad y la publicidad de cada uno de sus actos. Y esto sí hay que abonárselo a la imaginación que tenía el señor Jaime Bateman Cayón. Él, mientras fue estudiante, fue destacado con un coeficiente intelectual muy alto y era una persona que había estudiado mucho temas de semiología y de acción psicológica, de guerra psicológica. Y cada vez que el M-19 hacía algún acto, pues o aparecía él o aparecía su talento, su ingenio para el mal. Era otro Pablo Escobar u otro tirofijo desde otra óptica. Una inteligencia muy clara, pero para hacer daños al país. Entonces estaba reunido en la embajada dominicana, había una reunión de diplomáticos y ellos la tenían la información muy concreta desde antes, porque trabajaron algo que es interesante de conocer, que es las redes de inteligencia del M-19 fueron muy bien estructuradas y como ya vimos, había personas muy capaces como el médico Toledo, como la misma Vera Grave, como la familia Pizarro, que todos tenían nivel universitario, era la diferencia precisamente de las guerrillas de las FARC, que sus dirigentes, pues todos eran campesinos y marquetalianos en ese momento y la dirigencia que entraba a las FARC tenía que surtir un proceso de formación dentro del Partido Comunista de Guerra Revolucionaria, pero no todos tenían el nivel académico que sí había en el M-19. Entonces allí entraron y secuestraron a 17 embajadores y comenzó un prolongado tira y afloje de negociación porque era muy complicado entrar militarmente y rescatarlos, habida cuenta de que se podía causar la muerte de alguno de ellos. El gobierno nacional le dio la orden al ejército, en ese tiempo el general Camacho Leiva era el ministro de Defensa y se tomaron decisiones y las fuerzas especiales del ejército, que no había más en ese momento sino las fuerzas especiales del ejército, eran rurales, recibieron un entrenamiento de Israel y de Estados Unidos para prepararse para el azarco. Y había grupos de francotiradores alrededor de la embajada, se consiguieron los planos y se organizó al norte de Bogotá, en una finca se hizo una maqueta igual y estaba listo la operación para rescatarlos. Pero finalmente el gobierno de Israel consiguió con unas empresas los 50 millones de dólares que exigían los terroristas y se les pagaron esos dineros para que permitieran la salida de los secuestrados y para que los bandidos se fueran para Cuba a que Fidel Castro los entrenara y preparara con ellos lo que ya estaba trabajando con otro grupo que había enviado el M-19 por anticipado a Cuba, un ingreso por el Chocó y por el Putumayo para lanzar un asalto de guerra, de guerrillas rurales. En ese aspecto las FARC fueron muy críticos, siempre Jacob Varenas lo llamó extremo izquierdistas soñadores, les decía en su momento Jacob Varenas que si para esa época las FARC ya llevaban 17 años de experiencia como FARC más otros 20 como guerrillas comunistas y no habían logrado mucho en el campo porque el ejército les había dado muy duro, pues iba a ser imposible que un grupo que tenía hasta ahora cuatro o cinco años de existencia y unas estructuras rurales muy pequeñas fuera a tomarse el poder y la prueba pues como lo veremos adelante es que les fue mal en el Chocó y les fue mal en el Putumayo pero en síntesis ese dinero, ese recurso, ese desenlace, ese secuestro a los embajadores les sirvió para avanzar en algo que estaban trabajando paralelamente con la embajada cubana y esa es la prueba fundamental y principal de que el M-19 era un grupo comunista y que el señor Petro es comunista porque ahora lo niega y dice que no, que él es nacionalista, que él nunca ha sido comunista, no. El M-19 era una agrupación marxista-leminista y narcotraficante porque había un narcotraficante estadounidense que llamaba Johnny Crump y Johnny Crump tenía negocios directos con la embajada cubana en Bogotá y con el régimen dictatorial de Cuba y todo el narcotráfico que se movía por la isla para las Bahamas y luego hacia el sur de la Florida lo movía a la dictadura cubana y en ese viaje Fidel Castro lo relacionó a los del M-19 con el narcotráfico. Entonces, otro aspecto que no puede negar el M-19 que son o fueron narcotraficantes y fueron narcotraficantes antes que las FARC. Es la historia que el país no conoce, pero hay que contársela claramente. Gracias, doctor. Muchas gracias, ministro Donel. Tenemos conocimiento de esta primera acción de la embajada de la República Dominicana, pero queremos conocer detalles de lo que fue el entrenamiento de estos criminales en Cuba y las invasiones que realizaron por el Chocó y por el Putumayo, en donde se destacan algunas como el hundimiento del Carina y el vuelo de Aeropesca. Adelante, doctor. Bueno, entonces vamos por partes. Lo del entrenamiento en Cuba es en el año 81. Recordemos que el secuestro del 80-81, el secuestro de la embajada de los funcionarios diplomáticos en la embajada dominicana fue a comienzos de 1980. Y pues todo este proceso va del 80 al 81. Los liberan, les pagan los 50 mil dólares que tuvieron, viajan a Cuba y allá, como les digo, ya había un grupo que han entrenado que era más campesino. O sea, ya eran parte de las personas que las FARC habían conocido, los de las M-19, cuando estuvieron en las FARC y los enviaron a Cuba a que se entrenaran en guerra de guerrillas. Llegan los cabecillas que hicieron el secuestro, entre ellos Oti Patiño y la chiqui, muy conocida, Carmen Salondoño, que era la que más salía por los medios a hablar con la televisión. Y viajan allá y se reúnen en Cuba. Allá aparece Bátema, que estaba coordinando todas las actividades criminales y otros cabecillas del M-19, y preparan la incursión por el Putumayo y por el Chocó. Por el Putumayo entran primero por Nariño y por el Chocó entran directamente a la selva chocuana, pero pues es que son dos zonas que son muy distintas a la región de Escambray en Cuba, donde se entrenaron, porque son zonas tropicales, selváticas, donde las circunstancias eran diferentes. Entonces el M-19 entra y tiene, hablemos del Putumayo primero, tiene una cuadrilla que ya está organizada en el Putumayo y que está a la espera de que le den la misión y tiene algunas armas y algunas personas que han pertenecido primero al Frente Unido Putumayense de Acción Guerrillera FUPAC, que se convirtió después en el M-19, o se hizo parte del M-19. Tenían algunos disidentes de las FARC, como decimos, y tenían campesinos que han reclutado allí, sobre todo de la zona de Curillo, Caquetá, Yunguillo y Condagua. Lo conozco muy bien porque estuve en esa operación y sé lo que pasó allá. Entonces el M-19 entró alguna gente por Nariño y entraron un camionado de armas y otros elementos de guerra y de intendencia que los traían de Cuba. Pero en un retén que había en ese tiempo que llamaban los chirvincheros de la aduana, les cogieron eso y ya vino el ejército. En ese tiempo estaba el mayor Ospina, que después llegó a general en el batallón Boyacá, y él como tres de esa unidad hizo la operación, capturó algunos, determinó otros movimientos y los ubicó, supo que era lo que pasaba. Entonces entramos con las unidades de la tercera brigada a hacer la operación. El M-19 se replegó hacia el Ecuador, pero antes de replegarse al Ecuador asaltó el municipio de Mocoa. Y en el asalto del municipio de Mocoa se establecieron varias realidades. Supimos que unos habían cogido para el Ecuador al mando de Toledo Plata y Jaime Bateman se había quedado en el Putumayo con el otro grupo. La persecución fue intensa, se capturaron algunos, entre ellos la concubina de Jaime Bateman Cayón. Allá estuvimos con mi general Reinaldo Castellanos Trujillo en esa operación se capturó esa muchacha, se desenmadejó todo, establecimos los nombres y el M-19 quedó completamente bloqueado en el Putumayo. Tuvo que irse para el Caquetá, donde tenía más ascendencia y después vinieron la toma Florencia y otras actividades. Y otros cogieron para el Ecuador a fundar algo de lo que hablaremos ahora del Batallón América. En el Chocó sí les fue más mal porque las fuerzas especiales los bloquearon muy duro, en la octava brigada y allá murió la chica y cayeron otros. Entonces, lo que quedó de remanentes se asentó donde lo tenían previsto, que fue en la zona cafetera. Respecto a las armas del Carina, esto es posterior, esto estamos hablando ya del año 84, 85 más o menos, que este buque de armas lo habían llenado en Cuba con una serie de armas también para entrarlas por el Pacífico y la Armada Nacional lo detectó y lo hundieron. Lo hundieron al mate de los llamados y se detectó que venía. Entonces, perdieron un poco de armas. Sin embargo, ya estaban metidos en el Caquetá con el narcotráfico y con el apoyo de la dictadura cubana volvieron a comprar un cargamento grande de armas para aterrizarlo inicialmente en la Guajira. pero por la necesidad de dotar a los terroristas que estaban en otras regiones cambiaron de ruta y lo llevaron para el río, para el Caquetá. Y como no tenían dónde aterrizar por la situación, terminaron acuatizándonos en el río Orteguaza y allá la población los delató y finalmente el ejército, el capitán Álvaro Castaño Maya, encontró todas esas armas y las decomisó y golpeó fuertemente al M-19 porque esto es otra historia bien larga de contar y de analizar, pero en síntesis eso pasó. Se le hicieron unas operaciones muy valiosas con un teniente que llamaban el Indio Espinosa, un oficial de infantería muy bueno para la acción de contraguerrillas. Golpeó muy duro las estructuras del M-19 en el Caquetá, pero sin embargo estaban regados por el país y tenían una organización bien estructurada, bien clandestina que les permitía repararse de todos esos golpes. Mi coronel, usted nos ha mencionado antes que este grupo se inició con financiación de narcotráfico desde sus comienzos y que posteriormente cuando debió cambiar desde el Frente Urbano que era su principal accionario y su objetivo principal debió cambiar debido a los golpes que sufrió a convertirse en otro grupo rural y fue a dar al Caquetá. Nos acaba de mencionar que se financiaba con narcotráfico en el Caquetá y cómo allá les llegó el avión con las armas que lógicamente nos acaba de contar cómo perdieron en la caída del vuelo en el río Horteguasa. Pero ese nexo con el narcotráfico continuó y después, tiempo después, se puso muy en evidencia cuando los periódicos comenzaron a hablar de un contubernio entre las mafias de Medellín y que culminó con el asalto del Palacio de Justicia. ¿Cómo fue ese otro episodio después del Caquetá y que se fue a Medellín? Bueno, es que estoy buscando aquí la ayuda porque se me saltaron y me quedaron en el orden. Ah, bueno, aquí esta foto antes de contestarle a Coronel González. Aquí está la foto de todos los que hicieron el trámite para el el traslado de las armas y que fueron capturados. Ahí están las fotos tomadas en su momento de quiénes eran o quiénes eran las personas que participaron en eso. Todo esto, como ven, los golpes que les daba el ejército al M-19 eran contundentes porque aquí con esta foto nos queda claro que le desenmadeja una organización completa. No era una persona sino que los trabajos de inteligencia en ese tiempo se llamaba el BINCI, el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia eran muy buenos porque tenía infiltrada la organización. por eso es que la inteligencia es tan importante sostenerla porque se puede infiltrar dentro de las organizaciones y puede llegar a ubicar una estructura como esta y todos entenderemos que para desarmar una estructura como esta se requiere un trabajo largo de inteligencia que no ha sido reconocido en la memoria histórica y es lo que queremos revivir. Pero bueno, hablando del holocausto ¿en qué consistió? es que paralelamente con el crecimiento del M-19 con la laxitud que tuvo el gobierno de Belisario Betancur al iniciar conversaciones con este grupo en el año 82 más por buscar un premio Nobel de paz para él que por solucionar el problema porque el M-19 en ese momento estaba al Estado recordemos nuevamente acababa de secuestrar a los diplomáticos en la embajada dominicana acababa de ingresar por el Putumayo y el Chocó era común que el periodista Juan Guillermo Ríos se les prestara para todo el show en un noticiero que tenía las 7 de la noche que parecía más el noticiero del M-19 que el noticiero de creo que era del Canal 1 si no estoy mal Juan Guillermo Ríos era el el consueto del M-19 para publicarles todo a cada rato el M-19 secuestraba espectacularmente alguna figura otros se autosecuestraban con él con ellos y les servían de moderación acababan de asesinar a al señor José Raquel Mercado habían cometido también el crimen de Gloria Lara es decir tenían en el en el imaginario una visión de ser unos Robin Hood porque repartían leche en los barrios pobres atracaban los camiones asaltaban las sedes bancarias recordemos que tenían otra característica era que se tomaban por asalto alguna emisora pequeña dejaban unos cassettes y unos explosivos en la puerta diciendo que tenía media hora para para poder entrar a la fuerza pública o si no activaban el explosivo y otras amenazas y entonces en esos cassettes publicaban toda su información una vez inclusive recordemos que tomaron la televisora nacional y colocaron cassettes con mensajes del M19 es decir tenían dentro de la población una una presencia grande se estaban financiando ya con el narcotráfico y en ese mismo momento Pablo Escobar acababa de ser elegido diputado corrijo representante a la cámara por el departamento de Antioquia y estaba haciendo mucha presencia en la vida nacional y el ministro Lara Bonilla los perseguía fuertemente entonces eso ocasionó el asesinato del ministro Lara y la pasada de Pablo Escobar a la clandestinidad en ese paso a la clandestinidad Pablo Escobar hizo contacto con todos con las FARC con el M19 con el ELN y a todos les daba dinero a todos a todos entonces el M19 fue mucho más allá de la del acuerdo con Pablo Escobar y se pusieron en contacto para asaltar el Palacio de Justicia con el fin de desaparecer los expedientes tanto del M19 como del narcotráfico siempre se ha dicho por parte del M19 que ellos lo que querían era hacerle un juicio popular al presidente Belisario lo cual es cierto si era cierto sabiendo la laxitud y las payasadas que hacía Belisario de Tancún para llegar a apropiarse del gobierno nacional teniendo dos poderes en su haber en ese momento que era la Corte de Suprema de Justicia y el y el presidente de la república pero además también lo hacían para robarse todos los expedientes que no tenían en ese momento ni microfilm ni archivo electrónico que había contra Pablo Escobar y el cartel de Medellín y también pues obviamente para desaparecer los expedientes que tenían en contra de ellos esa fue una operación financiada por el narcotráfico le resultó chambona el señor Navarro siempre ha aducido aducido que él nunca participó en eso porque él estaba en México después de un atentado que le hicieron en Cali y que no tenía nada que ver eso es mentira el M19 como organización comunista consultaba con todos y enviaron delegados a México a pedirle los puntos de vista y ahí estuvieron hablando con él y él dio el visto bueno lo mismo que el señor Petro que aparece ahí en la foto resaltado con amarillo todos tuvieron que ver en ese asalto todos todos pero pues el el presidente Gaviria en ese momento era el el presidente de la cámara de representantes se dedicó fue a atacar a los grupos de justicia privada que operaban en el Magdalena Medio que esos eran narcotraficantes para él y a estos les movió cielo y tierra para que se hiciera la amnistía y la amnistía tuviera un indulto total y de esa manera se le dio la vuelta a la historia pero en síntesis esa relación del M-19 con Pablo Escobar fue coyuntural por el negocio del narcotráfico porque les daba dinero porque les convenía desaparecer los expedientes y porque Pablo Escobar soñaba que si el M-19 se tomaba el poder como lo soñaban ese día él volvería a ser el magnate a tener su narcofinca grande aquí en Colombia y protegido por estos bandidos a ese nivel llegaban las aspiraciones y estaban pues ignorando completamente las fuerzas militares y de policía este es otro episodio que tenemos que analizarlo muy bien porque la memoria histórica de Colombia demanda no uno sino varios programas de estos para analizar lo que ocurrió en el Palacio de Justicia luego recordemos que el M-19 ya entra en una confrontación distinta con Pablo Escobar porque Pablo Escobar se alía más ya con el ELN en Antioquia y el M-19 comete la torpeza de secuestrarle la hija a uno de los mafiosos más cercanos a Pablo Escobar y de los Ochoa nada menos del clan Ochoa entonces se desató una guerra de los narcos contra el M-19 y apareció un grupo que se llamaba Movimiento de Muerte a Secuestradores el MAS y ese grupo pues los presionó y era ojo por ojo diente por diente ustedes nos hacen algo nosotros le hacemos otra cosa que fue más o menos lo que aplicaron las autodefensas más llamadas paramilitares luego contra las FARC pero bueno esto ya es parte de otra historia Recha gracias mi coronel pero vemos en su relato un contubernio de todos lados inclusive hasta de dictadores africanos de ETA de mafiosos de Cuba bueno todos contra nosotros muchas gracias mi coronel si señores que los bandidos de todas las pelambres se unen para hacer daño en todas partes así es mi coronel Alarcón hemos vamos bien adelante en nuestro programa una vez que mi coronel Villamarín nos responda la próxima pregunta pasaremos a a mirar nuevamente nuestro video institucional y la pregunta es la siguiente mi coronel Villamarín ¿cómo fue la dinámica para efectos del asalto al batallón de ingenieros civileros en Armenia? bueno ese es otro de los episodios bien interesantes de la historia que hay que reconstruir y nuestro voluntario que participa aquí en las reuniones el coronel Raúl Peña Lenis era teniente en ese tiempo y lo vivió en carne viva ¿cuál fue la situación? que en medio de todos estos avatares que estamos hablando de guerra y paz y de acuerdos y de la laxitud de Belisario Betancur primero al M-19 se les dio la posibilidad de salir a las calles estando todavía armado porque esas son las historias que Colombia tiene que conocer el grupo todavía armado sin entregar ni un alfiler siguió con unos representantes en público haciendo política y el M-19 tenía un sujeto bastante locuaz que fue uno de los que murió en el Palacio de Justicia que se llamaba Andrés Almarales ha sido guerrillero de la FARC miembro del Partido Comunista y un terrorista urbano reconocido este señor pues tenía además una facilidad de expresión impresionante y aquí en Bogotá presidió varias concentraciones en la Plaza de Bolívar y se echaba unos discursos 20 julieros e invitaba abiertamente sus discursos y decía y de aquí tenemos que salir a apropiarnos de las fábricas de las tierras y señalaba al Palacio de Justicia y decía y ese Palacio de Justicia que está al frente tiene que ser de la justicia del pueblo y este congreso que tengo a la espalda y lo que queda más atrás que es el Palacio Nariño Pases del Pueblo y los invito a que entremos ya de una vez y nos tomemos eso porque hagamos una asamblea popular adentro ese era el discurso de ese señor entonces había otro que se llamaba Liguardo Parra Arias Parra Arias alias Oscar que era el que dirigía al M19 en el norte del valle y el sur del Quindío y lo acompañaba otro que se llamaba Boris o le decían Boris que fue muy famoso dos terroristas también pasados de la Fara al M19 muy agresivos y le declararon una guerra frontal al ejército y andaban con morteros y con unidades grandes y los enfrentamientos fueron muy fuertes pero que ocurría que es la dificultad que es lo que el pueblo colombiano no se puede olvidar no es que el ejército no tuviera la capacidad de atacarlos es que cada vez que había una operación grande el señor Belisario Betancur intervenía con el cuento de que se estaba negociando la paz o sea le suena algo parecido a usted en ese momento con Beliscon con Juan Manuel Santos y con Andrés Pastrana lo mismo era lo mismo porque Belisario Betancur andaba detrás del premio Nobel de Paz igual que los otros dos entonces paraban las operaciones el ejército puso una cuota grande de sangre y sacrificio y el M-19 había utilizado una táctica que era matar a los oficiales esa era la instrucción que tenían tanto en el área de combate como en la zona bueno en las unidades militares y todavía donde viene el detalle que cuando había combate rural pues obviamente los oficiales eran los que daban las órdenes el primer escuadrano hacia la derecha el cabo tal apoyo y tal entonces el ruido lo ubicaban y la instrucción que tenían era concentrar todo el fuego sobre ese sector hasta asesinar a los oficiales luego ya dieron un paso más importante que era meterse al batallón Cisneros con un soldado que lo conocimos allá el soldado era de ahí de Armenia lo reclutaron lo metieron a la brigada a la batallona y el soldado le hizo todo el reconocimiento del casino de oficiales el objetivo era el casino de oficiales y se metieron por la noche al casino a asesinar todos los oficiales a la una en la mañana entonces para hacer el golpe primero derribaron unas torres de energía que dejaron sin electricidad a buena parte de Armenia en particular la zona donde estaba el batallón y se infiltraron con unos grupos de pisas suaves o sea el M-19 fue el primero que trajo pisas suaves de acuerdo con toda esa información que han recibido en Cuba y en Libia en Líbano con los terroristas internacionales y era bien interesante porque lo que se les decomisó allí o lo que se les encontró porque cayeron guerrilleros muertos en ese ataque fue que los tipos iban con unos costales y a los costales le pegían pasto iban en pantaloneta negra con abuelitas de esas que se usan para la playa con sus fusiles y sus armas con la cara completamente pintada con ramas amarradas a la cabeza para acercarse por la zona verde o por la zona donde quedaba el casino que estaba en ese momento con vegetación y con zona verde para aproximarse hasta el casino con unas cargas explosivas dinamitarlas y en la medida que estallaran las cargas otro grupo de remate tenía la misión de asesinar a los oficiales cuando salieran a reaccionar los que quedaran vivos y aturdidos pero pues un centinela dio de baja al primer guerrillero que se aproximó y ya lo que se formó fue un combate alcanzaron a lanzar una de las bombas contra el casino pero no lograron el objetivo en ese repliegue después vino la acción militar fue muy fuerte la misma población ayudó muchísimo en la zona y la dinámica cambió la octava brigada les causó varios golpes y los llevó a un sitio donde el batallón San Mateo los bombardeó con bastante contundencia pero nuevamente intervino el señor Ramírez Ocampo que estaba en Inglaterra y Belisario Betancourt que era del mismo lado y pararon la operación hubo bastante fricción con el mando militar por eso y esto ocurrió más o menos por la misma época en que ocurrió la toma del Palacio de Justicia entonces si suman una cosa con la otra ustedes ven que el plan era bastante ambicioso era tomarse una sede militar asesinar a los soldados asumir un puesto de mando allí para entrar a negociar con el gobierno la posición de una zona del país y pongan cuidado bien a esto tumbar destruir el puente de Cajamarca que separaba completamente al país en dos y entonces ya eran dos países estarían negociando el país de occidente con el país central parece exagerado pero así era la mentalidad del M19 y a esas acciones así dosadas se atrevían muchas gracias Víctor vamos a ver de nuevo nuestro video institucional bueno entonces tenemos aquí nuevamente la dificultad de que se nos demora la vamos a a dejar de compartir la pantalla para hacer el ejercicio pero entonces mientras vamos colocando el video institucional les recordamos a la audiencia que el M19 fue un grupo bastante osado que esa espectacularidad que pretendían demostrar en sus acciones los caracterizó siempre que no fueron un grupito de Robin Hood que asesinaron sin compasión y por ejemplo paralelamente con eso que estamos hablando en esa época en la Herrera Tolima se asentaron también por la por la cordillera o sea tenían varios planes y han reclutado indígenas muchos muchos indígenas se han reclutado en esa zona y le hicieron una emboscada también bastante cruel a la octava brigada mataron como 14 soldados secuestraron a varios y luego los entregaron por allá en un caserío a un representante de la Cruz Roja Internacional y fue prácticamente de las primeras veces que la guerrilla colombiana utilizó esa metodología de la de la entrega de los secuestrados a entidades internacionales buscando que los reconocieran como 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 grupo irregular que luchaba por el cambio del poder que estaba en búsqueda de la paz y que la paz era culpa del gobierno que no le cedía en lo que ellos buscaban entonces todo esto nos lleva a entender que el M19 en su metodología publicitaria en su metodología de acción criminal utilizaba todo este tipo de argucias con el fin de afectar al país y de dar una imagen de que eran un grupo subversivo que estaba transformando la historia de Colombia y eso lo han copiado muy bien las FARC y lo han utilizado de una manera bastante positiva para los planes narcoterroristas y para los planes de avanzar en ese contubernio que mencionaba mi coronel González ahora de de grupos nacionales e internacionales con el fin de afectar al país y causarnos muchísimos daños entonces vamos a ver si ya ahora si me deja compartir aquí porque se me estaba pegando la pantalla tal vez por la congestión en la red pero vamos a hoy le dio la tarea a poner nuevamente nuestro nuestro himno institucional vamos a ver si ahora si nos entiendes al aire la verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia con el propósito de preservar la memoria histórica resaltar el heroísmo de nuestros soldados marinos pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas la fundación excelencia liderazgo y transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7 y 30 a 9 de la mañana por nuestros canales de zoom y facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas no olvide su cita con la historia testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el m19 el epl las farc el eln el prt la corriente de renovación socialista y el quintin lame gracias mi coronel vamos concluyendo un poco es que algo muy bueno tiene que tener este país que donde tantos grupos terroristas comunistas y otras ideologías han puesto los ojos en nosotros patrocinando insurgencias como las del m19 con el fin de de apoderarse de de la nación y desafortunadamente unos colombianos ilusos que no tienen una visión amplia de la influencia mundial y el deseo de dominio mundial se han prestado para crearnos a través de la fuerza y la violencia un un gran daño humano y social pero dentro de este proceso eh tenemos el famoso batallón américa en que consistió ese batallón mi coronel bueno mi coronel esta si es otra parte de la historia que nos la han ocultado nos la han cambiado y nos han causado una desviación y estoy buscando a ver si el coronel guillermo de la cruz san clemente que estuvo muy de cerca de este evento nos acompaña próximamente esto es para hablarlo muy en detalle resulta que estamos hablando de un m19 de los años ochenta y cinco ochenta y seis que se toma el palacio de justicia o mejor que está en unos diálogos con un presidente laxo falto de carácter falto de visión patriótica un poco soñador y romántico bohemio que se reunía con los comunistas a echar poesía y a tomar trago en el palacio nariño mientras el país estaba desangrando y el m19 se acababa de tomarse el palacio de justicia acababa de pasar la tragedia del nuevo del ruiz por eso jocosamente un humorista dijo que belisario de tan cursa de llamar era pascual palacio ruiz pascual palacio ruiz con el nevado del ruiz y el palacio de justicia y este señor belisario de tan cur con su laxitud y su doble moral permitió que entre otras cosas en el cauca paralelamente con el m19 se fortalecieran un grupo que llamaba el ricardo franco que era una disidencia y otro que se llamaba el quintín lame que asesinó a varios militares entre ellos al teniente diego rojas murió en una emboscada cobarde por estos tres grupos ahí en el cauca como consecuencia de la laxitud de belisario de tan cur en el manejo con el m19 entonces el m19 concentró en el cauca en el huila en el valle en esa región de la cordillera central y y del nudo de donde nacen tantos ríos y hacia el nariño a un grupo grande que fue entrenándolo con terroristas traídos de Ecuador de Perú de Argentina de Chile de Brasil de Centroamérica por una razón muy sencilla porque en Centroamérica en ese momento estaba en su fulgor el frente sandinista de liberación nacional que acababa de tomarse el poder y por medio de la dictadura cubana y de la unión soviética apoyaba el terrorismo en todo el continente con Cuba y enviaban bandidos de todas las pelambres entrenarse allá y venían de ellos a acompañar aquí el el movimiento revolucionario y vieron que el m19 estaba asumiendo una actitud bastante agresiva con el batallón perdón con sus unidades porque el m19 entraba de frente y crearon lo que llamaron el batallón América y eso se nos olvida porque la historia nos la desdibujan y el señor Pizarro León Gómez el papá de la señora esta que ahora en el Congreso de la República es el Adalid de la Moral organizó un grupo de 500 delincuentes y bajó de la cordillera y entró a Cali caminando increíble pero cierto entraron caminando por el sur de Cali al lado de la vía y iban derecho por el batallón Pichincha ya pues suponemos la cantidad de enfrentamientos que hubo allí con apoyo de la Fuerza Aérea y la misma Policía Nacional y el Ejército y eso ocurrió en Cali en 1986 en el preámbulo de la campaña presidencial pero al país se le olvida se le olvida que unos meses antes habían asaltado el Palacio de Justicia que unos meses antes habían roto la tregua que unos meses antes habían intentado asesinar a todos los oficiales en el batallón Cisneros que unos meses antes el Ejército los había tenido a Tiro Díaz allá en en el valle en una montaña en la montaña del Valle del Cauca y que el presidente Betancur por medio del embajador que tenía en Londres había cambiado el tercio y había retirado la operación todo se le olvidaba al país y entraron a Cali a tomarse la ciudad entonces hubo necesidad de mover tropas y hasta la escuela de suboficiales que estaba recién trasladada de Pecoyana a Melgar fue necesario enviarla a apoyar la tercera brigada porque ya no había con quien más los cursos de oficiales y suboficiales tuvieron que suspenderlos y todos los oficiales y suboficiales agregarlos a la décima brigada que operó bajo el bando del general Crispiniano Quiñones la coronel en esa época si no estoy mal allá en el Cauca y en el Valle para combatirlos y estos delincuentes se metieron a las montañas y se escondieron porque había ocurrido otro fenómeno paralelo que durante ese tiempo en que Belisario Betancur duró con el M19 charlando mientras destruían el país igual que hizo Pastrana con las FARC igual que hizo Santos con las FARC mientras el M19 charlaba con Belisario Betancur en Cali en la zona de Siloea Agua Blanca La Estrella PTQ y Terrón Colorado o sea la zona más pobre de Cali montaron lo que llamaban los campamentos de paz y los bandidos y los bandidos andaban armados con fusiles y organizando gente para que se integrara al M19 y la tercera brigada tenía que entrar y eso era enfrentamiento seguido cada vez que se entraba allá fue guerra urbana también que es otro de los episodios que está pasando al olvido como si no hubieran sucedido entonces ese batallón América entró y fueron muy fuertes los combates y de todos esos combates el ejército los golpeó muy duro hasta que los forzó a salir hacia el sur del Tolima y parte del Cauca y les desarticuló eso muchos de estos delincuentes extranjeros desertaron otros se devolvieron para sus países otros se fueron para las FARC pero es una historia que no se ha contado que no se ha revivido y que queda en el olvido Gracias Nicolás Muchas gracias Nicolás Efectivamente hemos enumerado una serie de acciones pero hay algo muy importante que es digno de de preguntar en este momento ¿por qué el M19 se afianzó fuertemente durante el gobierno de Belisario de Tartu Pues mi coronel el M19 se afianzó en este gobierno de Belisario de Tartu por varias razones porque recordemos que al final del gobierno del presidente Julio César Turbay como consecuencia del asalto a la embajada dominicana y de otras acciones y el robo de las armas se creó un estatuto de seguridad que lo firmó el general Camacho Leiva como ministro de defensa y el ministro de justicia y todos los ministros en un consejo de ministros se firmó pero la prensa se encargó de decir que lo han firmado nomás el presidente Turbay y el general Camacho y eso no es cierto pero tenía que tener la firma de varios ministros además porque el documento existe y se puede probar que está firmado por varios ministros pero la propaganda fue muy muy audaz entonces este gobierno de Belisario de Tartu desde que comenzó la campaña presidencial a finales del 81 iba en contra de lo que estaba haciendo Turbay con el estatuto de seguridad y comenzó a prometer la paz entonces le suena a ustedes algo parecido con lo que está haciendo Petro y lo que hacía Petro en la campaña anterior no la paz la paz y Juan Manuel Santos no cuento al prometer la paz fueron tergiversando la realidad de los hechos estamos hablando de cuando ocurre lo de el la invasión por el Chocó y la invasión por el Putumayo que es repelida y Belisario de Tancur dice que decía así con su tono paisa que es que es increíble que estos muchachos luchen por algo que esté en la constitución y lo que toca hacer es la paz entonces Turbay con ese estatuto de seguridad el estado colombiano siguiendo la instrucción del presidente Turbay metió a la cárcel a todos los cabecillas todos del M19 de las FARC eso había y habían los juicios los juicios que lo hacía la justicia penal militar y era rápido que los condenaban entonces en consejos de guerra era rapidito que quedaban condenados Belisario de Tancur sube y de una vez promulga la ley 35 del 92 en contubernio con el señor Marín Ríos con el señor Otto Morales Benítez con Rafael Pardo Rueda Noemí Sanín todos esos politiqueros oportunistas de esa época hicieron todo ese show y le ayudaron a crear la ley y la publicaron la publicaron y esa ley inmediatamente le dio una gabela a todos los grupos terroristas en Colombia que fue que les dio una amnistía total por los delitos cometidos desde o mejor antes de 1982 del día que se procuró o sea que de una vez Tiro Fijo Jacob Arenas el cura Pérez Antonio Navarro Pizarro el mono todo bandido que estuviera en armas en ese momento quedó cobijado por esa ley y todos los delitos que cometieron de ahí hacia atrás quedaron completamente ya libres de pecado y de pena ese fue el primer gran error de Belisario de Tantua el segundo es que el presidente Reagan estaba en su afán de la paz de Centroamérica porque ya los andinistas se habían tomado el poder y El Salvador estaba a puertas de caerse la guerrilla estaba creciendo en Honduras Grenada quedaba en el Caribe estaba gobernada por un comunista y la Unión Soviética estaba en pleno fudor apoyando todas estas guerrillas como lo estamos viendo y Colombia iba a convertirse en el próximo punto en caer entonces lo mejor era hacer la paz en Centroamérica para evitar que eso se multiplicara aquí ese era el plan Reagan pero ese plan Reagan significó que al presidente Belisario de Tancur se le iluminó el bombillo y dijo bueno entonces yo hago la paz aquí en Colombia y hago la paz en Centroamérica y creó el grupo de contadora no estamos exagerando creó el grupo de contadora con la bendición de Reagan y de esa manera buscaba el premio Nobel de Paz entonces eran dos cosas muy distintas el M19 y las FAS buscaban tomarse el poder y el presidente de Tancur buscaba el premio Nobel de Paz le suena parecido a lo de Juan Manuel Santos o no entonces el único responsable de todo esto no es santo es que allí pasó pasaron muchas cosas y lo otro que ya lo hemos mencionado es que cada vez que el ejército tenía Tiro Díaz entonces aparecía el gobierno nacional diciendo que se parara la operación porque era que estaba en la parte política recordemos que Belisario se reunió en el exterior con los cabecillas de la FAS con el Melmarín Marín y con Iván Marín con Ospina y con Fayad recordemos que tenía comunicación con este señor Batman entonces mientras había esa doble moral y esa falta de carácter del presidente de Tancur pues era el espacio abonado para que las FARC creciera a eso perdón el M19 a eso sumémosle otra cosa que el M19 entró en en supuesta paz las FARC se inventaron la unión patriótica que eran casi todos bandidos de las FARC otros eran los cómplices y otros idiotas útiles que terminaron a cientos de matar por hablar de populismo y las FARC no salieron del monte nunca quisieron salir pero montaron en Casabert un centro de negociación que duró un montón de años allá y entonces mientras en el país secuestraban probaban y asesinaban ellos y en ahí en Casabert nadie los podía tocar el ejército no podía entrar todo eso fue obra de Belisario Betancur así es de que si hay alguien responsable al nivel de descrédito que ha llegado el país y al crecimiento de la guerrilla es Belisario Betancur y eso es parte de lo que queremos en este programa que el país lo sepa y que quede para la historia contado quienes han sido los responsables de todo este holocausto no solo al Palacio de Justicia sino el holocausto que ha padecido el país por esa razón el M19 se fortaleció en el gobierno de Belisario mi coronel gracias mi coronel entonces después de esa acción contundente del presidente Turbay contra el terrorismo vino el del señor Belisario Betancur con una gran benevolencia que abrió pues los tribunales en los que estaban siendo sometidos a juicio estos terroristas y ellos aprovecharon eso no como una gran benevolencia de parte de la autoridad sino como una oportunidad de seguir luchando y por eso entonces vino esa tolerancia con Casa Verde y la creación de la Unión Patriótica y también la coordinadora guerrillera ¿en qué consistió entonces esta coordinadora? y y si fue motivo precisamente de esa mala interpretación de buena voluntad que le había puesto el gobierno con la cual se suponía que políticamente iba a hacer de que cesaran sus acciones de terror es que mi coronel en esta pregunta usted toca todo un contenido aquí habría una enciclopedia para escribir sobre todo esto pero tratemos de resumirla resulta que para las guerrillas para la izquierda armada y para la izquierda desarmada los saltos en los procesos revolucionarios deben ser cualitativos y para la derecha para las élites deben ser cuantitativos y es en términos de que la guerrilla se desmovilice así los problemas sociales que aduce la guerrilla justificar su existencia no se resuelvan lo importante es que la guerrilla no esté en armas ese es el punto de vista de cada lado entonces en ese salto cualitativo la guerrilla ha utilizado siempre y lo está utilizando el ELN en este momento es que las negociaciones pasen de un gobierno a otro y en este caso lo lograron entonces ante la ineptitud de Belisario Betancur para gobernar la ineptitud para manejar un proceso que le quedó grande porque lo inició sin saber a dónde quería llegar distinto a su premio Nobel y no a dónde quería llegar el país y con toda esta cantidad de politiqueros que lo rodeaban pues el M19 y las FARC eran más inteligentes y tenían mejor estructurados sus planes de la toma al poder lo combinaron las FARC habían dicho en la séptima conferencia de 1982 que para ellos para 1989 se debía concretar ya la campaña bolivariana para una nueva Colombia con la toma del poder y la ofensiva final era en el 89 el M19 como ya lo hemos visto era de esas acciones audaces no era que fueran locatos sino que hacían audaces pero tenían también un plan para tomar el poder más o menos por la misma época entonces se reúnen recordemos que el ELN le había dicho a Belisario que no le hacía parte de sus negociaciones entonces forman primero la coordinadora guerrillera y luego la coordinadora guerrillera Simón Bolívar que tiene dos dos diferencias entonces la primera coordinadora guerrillera ahí vemos la reunión en la que están Jacó Arenas con sus gafas de pie y ahí vemos a otros personajes de la vida nacional metidos legitimando todo ese proceso está Margarita Vidal está aquí el señor Gilberto Vieira que lo alcanzamos a ver por su reconocida ausencia de cabello que fue toda la vida un promotor de las guerrillas está Tilo Fijo hablando en esa reunión entonces aquí se reúnen en Casa Verde se comienzan a reunir con la tolerancia ya no sólo del gobierno de Belisario porque se le empalme sino del presidente Virgilio Barco y de otro personaje siniestro que ha tenido Colombia que llama Álvaro Leiva Durán que le servía de mensajero Álvaro Gómez lo llamaba el estafeta de la guerrilla se reunían en Casa Verde a menudo y allá no pasaba nada del ejército no podía entrar y los tipos entraban por el Huila por el páramo de su papás por el Meta protegidos por la Cruz Roja bueno esto era el carnaval más grande que se nos ha olvidado y finalmente instalaron hasta un teléfono rojo en el cual el palacio presidencial hablaba con ellos y el señor Álvaro Leiva Durán que no estaba en los campamentos de ellos haciéndoles el show ayudándoles estaba en palacio comunicándose directamente con ellos o viajando por el país y por el mundo consiguiendo reconocimiento internacional y allá se reunieron gente del EPL de la FAR del ELN del Quintín Lame recordemos que aquí estuvo también esta muchacha Diana Perafán contándonos que hasta los indígenas fueron a hacer pactos con la FAR allá y firmaron documentos que se pueden encontrar en internet o sea estaban haciendo un país diferente estaban haciendo un estado diferente y eso es lo que tenemos que enseñar al país que lo que están haciendo las FAR ahora no es el producto de un momento sino que es un trabajo largo y articulado en el cual siempre han manejado el mismo discurso y han manejado la misma temática entonces en esas reuniones de la coordinadora guerrillera hicieron muchos acuerdos muchísimos pero también tuvieron muchos desacuerdos y por eso tuvieron que recurrir a crear la coordinadora guerrillera Simón Bolívar que al final tuvo la decisión del M-19 que producto de la presión del ejército tuvieron que entregarse el M-19 nunca negoció se entregó porque ya no tenía nada más que hacer y porque el ejército lo destruyó sin embargo han utilizado esa semántica de que negociaron la paz y dieron la vuelta igual igual que lo que nos pasó con las FARC el M-19 después de que estaba derrotado y se entregó entonces el presidente Gaviria que le recibió a Barco en ese proceso de entrega del M-19 montó con todo su séquito de lo que llamaban el Kinder la séptima papeleta desafortunadamente el asesinato de Galán potenció el lanzamiento de la candidatura del señor Gaviria y les potenció esa constituyente con la cual nos cambiaron el país o la forma política organizativa del país y el M-19 se convirtió en partido político y paralelamente los otros grupos que habían hecho esta coordinadora guerrillera lanzaron esas ofensivas tan fuertes que hubo a comienzos de los 90 recordemos la destrucción de cemento río claro en Antioquia la destrucción de la hidroeléctrica de Jaguas cantidad de asaltos a poblados secuestros de militares y comenzó otra época de la guerra contra Colombia con el secuestro de argelino Durán Quintero que fue lo que finalmente terminó con los diálogos de México y Tlaxcala y paralelamente otro detallito que el mundo no conoce es que Hugo Chávez estaba planeando tomarse el poder y tenía acordado con las guerrillas colombianas que tan pronto se consolidaran el poder les daba el reconocimiento como ejército revolucionario y los apoyaba desde Venezuela para que se tomaran el poder en Colombia o sea que esto no comienza lo de la participación de Venezuela no comienza de un día para otro recuerden ustedes que el canciller de esa época de Venezuela era un señor Pompeyo Márquez que ha sido toda la vida del partido comunista y tenía relaciones muy fuertes con las guerrillas colombianas y el ministro de defensa de Venezuela y después fue ministro de relaciones exteriores que era el general Ochoa Santich creo Santich Ochoa Santich y este señor también le hablaba duro a Colombia en Antioquia le cogimos varias veces armamento municiones a la M-19 todas con el sello de las fuerzas armadas venezolanas de Cabin es historia que el país debe conocer y que se debe revivir porque esa coordinadora guerrillera fue producto de la debilidad de Bilisario Betacur producto de la debilidad de Virgilio Barco y producto de la debilidad de César Gaviria Trujillo que permitieron que eso existiera y no actuaron en contundencia y de remate el señor Gaviria cuando ya las FARC se han ido de Casa Verde y los habían anunciado lo que iba a pasar en todo de no bombardearlos y meterse allá cuando no era lo adecuado hubo unos combates pero no era lo que se estaba buscando porque las FARC sabían que iban por tiro fijo en ese momento entonces tolerancia y benevolencia es una de sus armas terroristas la interpretan no con forma positiva sino como ventaja de combate del terrorismo muchas gracias mi coronel mi coronel Alarcón estamos ya por terminar pero nace una pregunta que es supremamente importante da la sangrienta el sangriente episodio que se sufrió durante ese momento y esta pregunta tiene que ver con la relación del M-19 con el grupo Ricardo Franco adelante esa parte de la historia también tenemos que ver en un capítulo aquí aparte resulta que en medio de todo este maremándum de movimientos del M-19 en el Cauca el hermano de Carlos Pizarro se salió del M-19 y se unió a un grupo de otro bandido que se había salido de las FARC porque Rodrigo Granda y Carlos Antonio Lozada y Jacobo Arena le iban a matar y se llamaba Ricardo José Ricardo Rey José Ricardo ¿cómo se llama? Fedor Rey José Fedor Rey José Fedor Rey era el nombre del tipo y este señor del del M-19 del del grupo Ricardo Franco presidente de las FARC tres comillas formado por las FARC solo que lo estaban persiguiendo para matarlo los que le mencioné se asentó en el Cauca y reclutó a un montón de indígenas y el hermano de Carlos Pizarro que está aquí firmando la paz con el señor Rafael Pardo Rueda en ese momento era el segundo cabecilla se llamaba Hernando Pizarro León Gómez y este Hernando Pizarro y el señor José Fedor Rey asesinaron a ciento sesenta y cuatro indígenas casi todos niños casi todos muchachos de catorce de quince años que los han incorporado a la guerrilla como han hecho toda la vida a las guerrillas algunos han sido de las FARC y otros del M-19 pero los concentraron ya en el nuevo grupo que llamaba Ricardo Franco a estos muchachos los asesinaron a garrotazos torturándolos y el periodista Raúl Benoit que hay un documental que se puede ver aquí en en internet subió hasta allá porque le contaron lo que estaba pasando y entrevistó a los dos a Hernando Pizarro y a José Fedor Rey para que le contaran que era lo que pasaba y entonces aparece un niño como de quince años ante las cámaras diciendo es que si yo soy infiltrado como sería la tortura la que lo han sometido que ya el niño reconocía eso amarrado con las manos atrás y diciendo un niño indígena si yo soy infiltrado si yo estoy aquí yo soy teniente coronel del ejército y me infiltré aquí imagínense ustedes esa barbaridad que cabeza cabe y quedaron según lo que se documentó ciento sesenta y cuatro cadáveres enterrados allá en las montañas del Cauca en Tacuello la revista se van en su momento lo llamó el carnicero los andes esa es otro episodio el que tenemos que revivir aquí y contarle al país como el M19 el Asfari el Ricardo Franco en un triángulo de una u otra manera participaron en ese hecho y en ese hecho están relacionados Hernando Pizarro y Carlos Pizarro el papá del actual congresista que se la pasa hablando de moral y de la persecución del pueblo colombiano de las fuerzas gubernamentales y se le olvida que el papá y el tío participaron directa o indirectamente en esa asquerosa masacre que hubo en el departamento del Cauca en el año de 1985 por parte del grupo Ricardo Franco al mismo tiempo que el M19 organizaba el batallón América y que las FARC tenían su partido de la Unión Patriótica y tenían el país realmente en ascuas el terrorismo comunista y que gracias al esfuerzo de las fuerzas militares y de policía no se tomaron el país porque si estuvimos en una situación muy compleja y convulsa gracias mi coronel pero vemos que a través de este proceso de genocidio casi que de desquiciados psiquiátricos sin embargo a través de la vía política no de las armas porque como usted lo acaba de decir las fuerzas armadas los contuvieron pero existía el poro la debilidad en el lado político estas personas tan fuera del contexto pues como racional y humano fueron capaces de convencer al gobierno de adelantar un proceso de entrega como fue este proceso de entrega que inclusive estas personas lograron llegar a la asamblea constituyente como si fueran pues unas grandes personas de muchas virtudes humanas culturales sociales para llegar a ser parte de una asamblea constituyente es que mire mi coronel aquí ha habido una doble moral de varios dirigentes colombianos políticos de todas las vertientes entonces cuando el M-19 se vio acorralado por el ejército porque le fueron cerrando los espacios en el Cauca y el Tolima y ya la fuerza aérea estaba apoyando con mayor capacidad y la policía en las ciudades también los tenía completamente bloqueados entonces lo poco que le quedaba en las ciudades al M-19 recurrió a los políticos de siempre y entonces estos politiqueros pararon la operación militar que no la han debido parar nunca porque ahí no había no debía haber habido ninguna negociación debía haber la rendición total y los que se cogieran vivos para la cárcel era lo único que les quedaba y entonces pararon la operación y se reunieron en el Cauca hicieron un show publicitario para el cual se prestaron los gobiernos y los políticos ansiosos de poder además porque en ese momento Pablo Escobar tenía el país por otro lado asediado con el narcotráfico las bombas y por otro lado las FARC creando la coordinadora guerrillera o fortaleciendo la coordinadora guerrillera secuestrando y atacando entonces la opción que tomó el gobierno y la política fue entrar a negociar ya no la entrega y desmovilización total sin un acuerdo de paz en el cual se incluía esa famosa papeleta que fue impuesta eso no fue idea como dicen los que ahora son los adalides de la democracia que fue a los jóvenes que les ocurrió no, no eso lo manejó el partido comunista y lo manejaron los mismos politiqueros buscando cumplir lo que el M19 completamente derrotado exigía algo parecido con las FARC en Cuba derrotadas pero seguían exigiendo y Santos con el afán de que le dieran el premio Nobel de paz y el otro Mora pensando que iba a ser ministro de defensa y de la calle pensando que él iba a ser el siguiente presidente les entregaron lo que ellos pidieron igual pasó con el M19 ahí está Rafael Pardo Rueda que fue y les prometió el oro y el moro y les garantizó que habría constituyente esa es la realidad entonces el M19 estaba derrotado y el Estado colombiano se encargó de darle oxígeno político para que fuera esa constituyente que nos cambió la vida política en el país y que nos tiene en muchos aspectos en esta circunstancia en que estamos entonces si no hubiéramos tenido unas fuerzas armadas tan decididas patrióticas y combatientes los políticos nos hubieran conducido al abismo así de sencillo mi coronel Alarcón cuál es su inquietud gracias mi coronel González ojalá en esta mañana todos hayamos tenido la oportunidad de degustar un rico café ojalá sea de origen y ojalá sea de la casa don Manolo de mi de mi coronel Carrascal la pregunta final que tengo para el día de hoy hace relación a cuál ha sido el aporte del M19 al desarrollo del país en condición de grupo terrorista desmovilizado qué proyectos ha presentado qué proyectos ha llevado a cabo etcétera adelante mi coronel pues mi coronel para responderle esa pregunta yo creo que esta foto habla por mil palabras la respuesta es nada absolutamente nada lo único que le ha he traído al país es polarización desvío de la historia engaño al país promesas de populismo e imitación a un régimen que tiene a un país en desgracia como es Venezuela y que lo comenzó este señor que está aquí Hugo Chávez con Gustavo Petro reunidos los dos entonces yo creo que esta foto habla y reduce en pocas palabras esa respuesta la respuesta a esa pregunta el aporte del M19 al desarrollo nacional de los proyectos de cambio es absolutamente nulo ya como partido político no ha hecho nada por el país lo único que ha hecho es incrementar el choque la polarización esa mentalidad de que el comunismo tiene razón esa mentalidad de que hay que seguir el ejemplo de Venezuela estar en contra de todo lo que sea desarrollo político económico y mentirle al país esa ha sido la herencia que le ha dejado el M19 con sus cabecillas el señor Antonio Navarro fue gobernador de Nariño y después de que él fue gobernador de Nariño supuestamente se supondría que ese departamento estaría mejor y lo que tenemos hoy en día es un departamento lleno de narcotráfico de terrorismo de crimen organizado de trata de blancas de tráfico de personas de violencia de miseria y una región tan pacífica como es la nariñense convertida en una de las más violentas del país el pacífico colombiano convertido en el epicentro de los carteles de la droga y nada más el señor Navarro fue ministro de salud y la salud en Colombia sigue siendo una vergüenza y una desgracia y se ha intentado corregir pero eso está politizado y lleno de bandidos otros por ahí como Bustamante y Oti Patiño terminaron supuestamente al lado derecho pero tampoco han aportado absolutamente nada Marco Chalita fue representante por el Huila y hasta el día de su muerte no hacía sino promover la lucha armada y la guerrilla y el terrorismo y más porque este era un fariano que se convirtió al M-19 el señor Pablo Catatumbo perteneció un tiempo al M-19 otro a las FARC fue traqueto de Pablo Escobar cometió mil barbaridades es uno de los pedófilos más grandes de las FARC y pues nunca va a reconocer su militancia en el M-19 el narcotráfico siguió el M-19 que tenía la posibilidad de ayudar a combatirlo porque los conocía y tenía como funcionaban sus estructuras ha estado presente en la vida del país así es de que síntesis el M-19 no le ha aportado al país sino desolación muerte tragedia y la herencia de una de una hija de ellos que ahora quiere vendernos la idea del país que son los adalides de la moral entonces para culminar mi coronel cerremos con nuestro video institucional y posteriormente hacemos nuestra invitación para la próxima semana después del video bueno vamos a ver porque esto del video nos está dando brega hoy la cuestión de la de la de la red pero vamos a ver si lo podemos poner pero si mientras colocamos el video tenemos que decirle a nuestros oyentes que esta historia que tanto nos ha causado sudor y lágrimas ha tenido de por medio siempre a unos soldados a unos policías a unas víctimas del conflicto que son muchos ciudadanos civiles campesinos en especial cuyos hijos han sido o asesinados por la guerrilla o reclutados por la guerrilla de la fuerza para que sirvan de multiplicadores de la violencia o para que hagan parte de todas estas estructuras que como vemos no le han aportado nada al país diferente a tragedia miseria y desgreño hoy le dio la tarea de colocar ese carro sábado de 7 y 30 a 9 de la mañana por nuestros canales de zoom y facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas no olvide su cita con la historia testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M19 el EPL las FARC el ELN el PRT la corriente de renovación socialista y el Quintin Lame bueno después de este de esta conclusión nos queda es invitar a todos los oyentes para otro testimonio contado por propiamente por sus protagonistas no de de segunda voz sino de todos los que han sido actores de este conflicto y que han sido los defensores de la de la institucionalidad y de la estabilidad nacional para que la mayoría de los colombianos podamos vivir al menos en una aunque sea parcial paz y orden y legalidad para nuestra mejor condición de vida y eso han sido las tropas valerosas tropas colombianas por esa razón los vamos a invitar a todos para un nuevo episodio que va a ser el día lunes en las primeras horas de la mañana para que conozcamos también a otro grupo que está muy en boga en este momento y que tiene mucha actualidad además de una oscura historia y un prontuario muy muy tenebroso en el pasado como lo es el del ELN que ha sido una vía por la cual el partido comunista ha sido gestor de guerrillas incrementando la violencia política en Colombia en la década comenzando desde la década de 1960 todo esto debido al interés del comunismo que proviene de Rusia a través de todos estos actores que ya hemos mencionado hasta del África de Europa de Centroamérica y de todas partes hasta de la misma China por tomarse el poder en Colombia combinando todas las formas de lucha sin ninguna restricción ni recato ni normas internacionales de consideración humana y de de delitos transnacionales como es el del narcotráfico entonces cordialmente invitados para otro episodio en el día lunes próximo muchas gracias para todos y de delitos y de delitos